Buenas tardes chicos, bienvenidos entonces a la clase de lenguaje y comunicación de Quinto Básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. El día de hoy vamos a revisar nuestra guía evaluada de lenguaje, para eso la voy a proyectar y vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Vamos a leer nuestro texto y les voy a pedir que usted por medio del chat o activando su audio vaya respondiendo a las preguntas de nuestra evaluación. Si usted tiene la prueba en su casa, la deja a mano con un lápiz mino, un lápiz pasta, va a ir corrigiendo nuestra evaluación ya como si estuviésemos en la sala. Ahora, chicos, ¿algún compañero que me quisiera ayudar en esta primera actividad que corresponde a comprensión lectora? Y vamos a leer un texto, ¿cierto? Y luego seleccionar una alternativa que era una sola la correcta, ¿cierto? Según selección múltiple. Chicos, texto el picador de piedra. ¿Alguien que me quiera ayudar? Ya, profe. Ya, Matías, ¿algún compañero más para después indicarle? Comenzamos con Matías, después Maximiliano, Alonso, ¿no? Sí, ya el Maxi después me va a ayudar. ¿Quién más? ¿Alonso también? Súper. Ya, yo les voy a ir indicando. Martina también. Ya, yo les voy a ir indicando a quien lea después. Ya, Matías, comenzamos entonces. El picador de piedra. El picador de piedra. Que un día fue a entregar una piedra al palacio del príncipe, riquísimo, al ver las camas de oro, los criados y las sombrillas que protegían al príncipe del sol. El picador de piedra. El picador de piedra. El picador de piedra suspiró. Hasta ahí, Matías. Gracias. Maxi, ¿puede continuar? Ah, si yo fuera un príncipe, que feliz sería. La voz del genio respondió. Tu deseo ha sido escuchado. Serás un príncipe y serás feliz. Y de repente, el picador de piedra se transformó en un príncipe. Tenía un palacio precioso y se paseaba muy contento por todas las partes de abajo de su sombrilla. Hasta que un día dio cuenta que del sol sacaba hierba e incluso traspasaba la sombrilla. Eso le extrañó mucho. Y dijo, ¿cómo el sol es más poderoso que yo? Ah, si yo fuera el sol, serías feliz. La voz del genio respondió. Tu deseo ha sido escuchado. Serás un sol y serás feliz. Y de repente, el picador de piedra se convirtió en un sol. Hasta ahí. Muchas gracias, Maxi. ¿Martina? ¿Está Martina o no? ¿Qué había dicho que quería leer? ¿Martina Farías? Ya. ¿Desde dónde estoy marcando? Muy contento. Muy contento de ser tan poderoso. Muy contento por todas las partes, bajó su sombrilla. Hasta que un día se dio cuenta que el sol secaba la hierba e incluso traspasaba su sombrilla. Eso le extrañó mucho. Y dijo, ¿cómo? Ay, sí, el sol es más poderoso que yo. Ah, si yo fuera el sol, qué feliz sería. La voz del genio le respondió. Tu deseo ha sido escuchado. Serás el sol y serás feliz. Y de repente, el picador de piedra se convirtió en el sol. Y... Muy contento... Muy contento de ser tan poderoso. Lanzaba tanto calor sobre la tierra que la resecaba completamente. Hasta que un día, una nube se puso delante del sol y lo atapó. Eso le enfadó mucho. Y dijo, ¿cómo? ¿Una nube es más poderosa que yo? Ah, si yo fuera una nube, qué feliz sería. La voz del genio le respondió. Tu deseo ha sido escuchado. Serás una nube y serás feliz. Entonces, el picador de piedra se convirtió en nube. Muy contento tapó el sol y desperramó lluvia y más lluvia. Los ríos se desbordaron y el lago arrancó los árboles. Pero la montaña se movió, no se movió ni un poquito. Al verla, el picador de piedra gritó muy enfadado. Hasta ahí, Martina. Muchas gracias. Vamos a terminar con Alonso, que también quería leer. Donde va me perdí, porque miré a mi abuelo que iba saliendo. Ahí te voy a marcar en negrita, no sé si se ve. Ok, el picador, ya, el picador de piedra gritó muy enfadado. ¿Cómo la montaña es más poderosa que yo? Ah, si yo fuera una montaña, qué feliz sería. La voz del genio respondió. Tu deseo ha sido escuchado. Serás una montaña y serás muy feliz. Y el picador de piedra se convirtió en una montaña. Y ahí se quedó, muy orgulloso, sin moverse, hasta que un día oyó un ruidito muy molesto. Toc, toc. Era el ruidito que hacía otro picador de piedra. Y después oyó el ruido de una gran piedra que rodaba por la montaña. El picador de piedra muy inquieto exclamó. Hasta ahí, Alonso, hasta ahí, Alonso. Porque Gaspar también quería leer y él va a terminar esta parte, ¿ya? Ya, ya, ya. Muchas gracias, Alonso. ¿Gaspar? ¿En qué parte está? Acá, mira. Te voy a marcar. Como un simple hombrecillo es más poderoso que yo. Ah, si yo fuera un picador de piedra, qué feliz sería. Entonces, la voz del genio dijo por última vez. Tu deseo ha sido escuchado. Serás un picador de piedra y serás verdaderamente feliz. Ya. Muchas gracias a todos los compañeros que me estuvieron ayudando con la lectura. Ahora vamos a comentar las preguntas de comprensión. ¿Ya? Es chistoso, igual porque este hombre, que era un picador de piedra, es decir, un hombre que picaba piedra, ¿cierto? Y conseguía piedras preciosas que luego él vendía. Se transforma en tantas, tantas cosas pensando que podía ser feliz y termina siendo lo mismo que era en un inicio. Martina, ¿tenía una duda? Sí, pero tía, al menos lo disfruto. Ah, eso sí, lo disfruto, dice Gaspar. Bueno. Ya. La Martina se va a cambiar, así que se va a desconectar y luego vuelve. Chicos, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? Salía la respuesta, así que aquí no se podían equivocar. Dice texto adaptado de un cuento japonés. ¿Qué tipo de texto era entonces? Un cuento, un cuento. Un cuento. Un cuento, perfecto. Chicos, estaba la respuesta, vuelvo a insistir, no podíamos equivocarnos. ¿Qué tipo de narrador era de primeros básicos? Oh, fuertes declaraciones. Chicos, ¿qué tipo de narrador podemos identificar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? En silencio. Primero el Maxi y después le doy el pase a Héctor o Valeria. Maxi, nuevamente, por favor, su respuesta. Que el que cuenta el cuento, él dijo que el hombrecito, cuando al final dijo que él iba a ser verdaderamente feliz. Y él fue verdaderamente feliz. Ya, ¿y por eso tú crees que es narrador? Omnisciente. Ya. Espérame, Matías. Héctor o Valeria querían hablar. Valeria, trate de acercarse lo más que pueda al computador o al celular. Era muy bien porque primero no apareció la historia y segundo, o sea, sabía cómo se iba a sentir este personaje. Ya, sabía cómo se iban a sentir los personajes. Por ende, me dice que es omnisciente, ¿verdad? Chicos, recuerden ir silenciándose. Si usted ve que está hablando un compañero, se silencia, ¿ya? Para que se pueda escuchar bien. Quiero aclarar una duda de un compañero o compañera que dijo que no había narrador. Bueno, recordemos que todos los textos narrativos que cuenten, es decir, una historia fantástica con hechos reales, etcétera, tienen un narrador. Sí o sí. Siempre existe un narrador. Hay diferentes tipos, ¿ya? Como los que tenemos acá. Y en este caso, como muchos de ustedes me dijeron, tenemos un narrador omnisciente porque conocía las acciones y los sentimientos de los personajes. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Seguimos entonces. Tres. ¿Quién concedía deseos a la gente? Voy a retroceder un poquito porque la Martina se conectó recién. Yo quiero. Espérame un poquito. Espérame un poquito. Martina, estábamos mencionando que nuestro texto es un cuento, como sale acá abajito. Ya era fácil esta pregunta. Y por otra parte que teníamos un narrador omnisciente ya que conocía los sentimientos y las acciones de los personajes. Por otra parte, Valeria y Héctor, ¿me van a mandar un pedacito de eso que están comiendo? Los pillé justito. Ya, chicos. Entonces, estábamos continuando acá, Martina. ¿Quién concedía deseos a la gente? Ahora sí, Matías. Ahora sí, tía. Sí. Un geniacillo travieso. Geniacillo. Lo que pasa es que es como un genio, pero chico. Más chiquitito. Por eso se llama geniacillo. ¿Ya? ¿Está correcta la respuesta de Matías o no? Yo digo que sí. ¿Qué dice el público? Que sí. Ya. Súper. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ya. Estamos todos de acuerdo entonces. Número cuatro. Yo, yo, yo. Martina había dicho. Martina después Alonso. Es la número cinco. ¿Verdad? Voy a estar con el sol un poco para pasarle la contracción a alguien. Bueno. Ya. Martina. Número cuatro. ¿Qué buscaba el picador de piedra al querer ser príncipe? Sol, nube, montaña y todo lo que quiso ser. ¿Qué buscaba? Ser lo mejor del mundo entero. Ser más poderoso. Bien. Ahí me respondió Martina. Lo mejor del mundo. Decía Gaspar. Pero no era lo mejor. Sino que simplemente el repetía y repetía cada vez en el texto. Ahí. Por ejemplo. Siempre repetía. Quiero ser muy contento de ser tan poderoso. Y esto lo repite una y otra vez en nuestro texto. Yo soy don Francisco. Ya. ¿Qué pasa la modelo? Nada. Ya. Chicos. Entonces quería ser más poderoso. Esto es como un concurso. Esto es como un concurso. Ya. Número cinco. ¿Qué pasa, Alonso? Aplausos. 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 Ya. Oye, pero tienes que responder primero. ¿Qué terminó siendo el picador de piedra? El mismo. Lo mismo. ¿Cómo comenzó a ser? El mismo. Aplausos. Súper bien. Aplausos. 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 Seguimos. ¿Quién me dijo yo? Yo. Carolina. Ya. Carolina, entonces. Eh. Número seis. Que pase, Carolina. Ya. ¿Qué envidió el picador de piedra del príncipe? Sus camas de oro, los criados y las sombrillas que protegían, que lo protegían. Ya. Él envidió todas estas cosas que tenía, ¿cierto? Y por eso decide que quería ser un príncipe. Muy bien. Una pausa para Carolina. Súper. Seguimos. ¿Quién más quiere participar? En este concurso. ¿Nadie más? Entonces sigo yo solita. ¿Quién me dijo yo? Que no lo veo. Yo. ¿Alonso nuevamente? No. Otra persona. Y a la Javiera. La Javiera que no ha participado. No, profe. Después Martín. ¿Qué cuándo lo veía? Ya. Javiera y después Martín. ¿Bueno? ¿No? ¿No te escuchó? Espérame si te faltan preguntas, chiquillos. Tranquilos. Ya. Que pase la Javiera. Ya. Ya Javiera. Número 7. El genio sigue y el picador de piedra dentro del texto son... ¿Los personajes? Los personajes. Un aplauso a la Javiera. Súper bien. Ya. Número 8. Martín. ¿Quería responder? Ah, espérame un poquito. Sí, parece que hay alguien que no lo veía. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido, Joaquín. Bien. Que no le podía... No me sale acá la invitación. Ya. Chicos, ya hay uno. Héctor parece que tenía una duda. Espérame, Martín, un poquito. No sé si Héctor tiene una duda. ¿Quién? Dígame. Sí, podía hacer yo la 8, pero ya la va a hacer Martín. Sí. La va a hacer Martín y después va a quedar para la siguiente pregunta Héctor y Gaspar. Se está metiendo gente que no es del colegio. No es Joaquín. Es Joaquín. Oye, X-Droid es el Mati, pero es su email parece. Sí. Sí, sí, ya me habían avisado. Chicos, ya. Al Mati. El Matías. Ya, Matías reta mal. Y también se había metido Joaquín, parece. Ya, chicos. Tía. Ya, pues. Déjenme continuar. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene una duda por ahí? ¿Nadie más? Ya. Ya, chicos. Seguimos entonces. ¿Qué pasa, Martín? Siguiente pregunta. Ocho. ¿Por qué este texto pertenece al género narrativo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le damos a Martín para que piense un poquitito. Perdón. Le damos a Martín para que piense un poquitito. ¿Cómo es el género narrativo? Lea las alternativas. Este texto se escribe en versos y en estrofas. ¿Narra una historia por medio de ilustraciones? Es decir, por imágenes. ¿Transmite una información? ¿O desarrolla una historia por medio de diálogos? La D. La D. Un aplauso para Martín. Súper bien. Ya. Bien, Martín. ¿Alguien adivina? Si lo dejo bien. ¿Alguien le aplaude? Ya, chicos. Seguimos entonces. Tenemos pendiente para esta actividad. A Héctor, que quería participar, y Gaspar, me parece. Ya, ahí yo lo voy a ir nombrando. ¿Quién más? La Sofía, también. También la teníamos pendiente. Ya, chicos. No estén activando el audio, por favor. Porque me parece que Matías está mal, que le rebota, le rebota el sonido y se escucha mal. ¿Ya? Ya, partimos con la Sofía, que ya está hace rato. ¿Qué pasa, Sofía? Ahí está la pantalla. Verdadero y falso. Vamos a ver. ¿Los cuentos y las novelas son textos narrativos? No. No son textos narrativos. ¿Por qué? Porque cuentan una historia. ¿Qué cosa cuenta una historia? Ahí no sé. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree usted? Verdadero. ¿Verdadero? Ahí sí. Bien. La Sofía, un aplauso. Se dio cuenta. Súper bien. ¿Ya? ¿Y cuento y la novela? Los dos cuentan historias. ¿Ya? Así que los dos son textos narrativos. Súper bien. Súper bien. Seguimos entonces. Ahora sí, Héctor. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Dónde está, Héctor? Que no lo vemos. Se nos escondió. ¿Este participante? No lo veo. ¿Ya no quiere participar, Héctor? Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué pasa, Héctor? Ahí está, Héctor. Héctor, ¿verdadero y falso? Seguimos. La número dos. ¿Las novelas son mucho más breves que los cuentos? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque la novela es mucho más larga. Es mucho más extensa la novela que el cuento. Súper bien. Un aplauso para Héctor. Súper. Muy bien. Es una novela. ¿Cómo? Que Margot es una novela. Por ejemplo, tenemos a Margot que sería una novela. Bien, Héctor. La novela es más extensa, ¿cierto? Súper. ¿Quién más? ¿Gaspar? ¿Talí dice que quería participar o no? Bueno, profe. Yo. Si no, Matías. Porque no me ha respondido. Gaspar. Gaspar quería. La número ocho, me están preguntando, era la D. ¿Ya? Ocho D. Voy a un bailecito porque me tocó a mí. Ya. ¿Qué pasa, Gaspar? Entonces, siguiente pregunta. ¿El narrador omnisciente es el personaje principal de la historia? F. Falso, me dice. ¿Y por qué? Porque no se dice narrador omnisciente, se dice narrador. Se dice narrador, ¿cómo se dice? Era como que narrador principal. ¿Se acuerda? Era como que narrador principal. Ya. Vamos a hacerle un aplauso igual a Gaspar porque realmente era falsa. Súper bien Gaspar. Pero le falta completar un poquitito en su justificación. Que tiene que ver con que el narrador omnisciente no es el personaje principal porque el narrador omnisciente no es el personaje. ¿Ya? Esa podría ser mi justificación. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Súper. Ya. Número cuatro. ¿Hay algún compañero que quiera participar? La Valeria. Ya. Valeria. ¿Qué pasa, Valeria, entonces? ¿Qué pasa, Valeria? Ya. Gaspar. Vamos a silenciarlo para que la compañera pueda participar. Listo. Gaspar, vamos a silenciarlo ya. Ahí sí. Ya. Número cuatro, entonces, con Valeria. ¿Una característica física de un personaje podría ser tener el pelo liso? Verdadero. Verdadero. Un aplauso para la Valeria. Súper bien. Muy bien. Chicos, número cinco, Matías Retamal, ya que varias veces me insistió. Después, Martina nuevamente, ¿ya? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿Qué pasa, Matías? Es verdadero. Número cinco. Uy, pero déjenme leer la pregunta, si no lo hago a eliminar del programa. Ya, cómo es, tía, cómo es. Vamos a tener que editar esta parte. Ya. Se le olvidó que está grabando. Uy, verdad, estoy grabando. Ya. ¿El ambiente físico de una historia podría ser el campo o una casa? Verdadero. Verdadero. Un aplauso para nuestro participante. Súper bien. Bien, chicos. Última. De verdadero y falso, Martina Farías. ¿Qué pasa, Martina? Hola. ¿Dónde está, Martina? Ahí está. Seis. Los cómics no relatan historias, solo muestran dibujos. Creo que era falso. Sí, falso. ¿Y por qué? ¿Por qué es falsa? Porque los cómics no son solo dibujos y muestran historias. Porque los personajes que están dentro de la viñeta hablan y muestran una historia pequeña. Un aplauso para la Martina. La respuesta está correcta. Excelente, chicos. El cómics muestra historias y además utilizando imágenes y los diálogos que decía Martina. Súper bien. Chicos, para terminar nuestra clase de hoy, vamos a completar esta actividad y si alguien de ustedes me quiere comentar lo que puso en el cómics, también lo podemos hacer. Bueno, ya, chicos, ¿alguien que me quiera ayudar? ¿Algún participante que se quiera ganar un PlayStation? ¡Ay, ay! Yo quiero responder. Yo quiero, yo quiero. ¿Quieren el PlayStation o quieren participar? Yo quiero. Yo también. Yo quiero vender dos y venderlo. Ya, Cristóbal no ha participado, así que le vamos a dar espacio a Cristóbal. No, yo no quiero ni participar ni la Play, perdón, chao. Ya. Chicos, Cristóbal no ha participado, démosle el pase ahí. ¿Dé, Cristóbal? ¿No quiere? Ya. ¿Maxi? Sí, bien. Yo, profe. No, yo quiero, yo quiero. Ya, chicos, démosle el pase a algún compañero que quizás no haya participado. Yo había dicho Cristóbal, pero Cristóbal me dijo que no quiso. Tía, la tía, o sea, tía, la Sofía no ha participado. La Sofía no ha participado. Constanza, ¿tú doy la no ha participado? La Sofía sí participó. Yo sí. Yo sí. Tía, la Sofía, porque la que le tocó ahí era muy cortita, ¿ya? Y la Javiera me va a ayudar también. Y el Maxi. Ya. Yo quiero una fácil. ¿Cómo que una fácil? No, pues hay que, la que le toque. Ya. ¿Qué pose Sofía va a tener que identificar? ¿Qué elemento del cómics es esto que sale acá que dice doy? ¿Qué es? Signo de explosión. ¿Un signo de explosión? ¿Así se llama? No. ¿Cómo se llama este elemento dentro del cómic? No, no me acuerdo. Yo sé, profe. Profe, yo sé cómo se llama. A ver, Constanza. Se llama Onomatopeya. 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 Ups, salió cortado. A ver. Ahí sí. Un aplauso igual a la compañera que quiso participar y a la compañera que la ayudó. Así que súper bien, chicos. Esa es la idea. Ayudarse. Luego, Javiera me dijo que quería ayudar. Javiera, ¿qué elemento es este recuadro? ¿Cómo se llama dentro del cómics estos recuadros? Viñeta. Viñeta. Súper bien. Un aplauso a la Javiera. Súper bien. Bien, Javi. Listo. ¿Quién más? El Maxi quería ayudar acá. ¿Cómo se llaman estas nuevecitas? ¿Se llaman? Globos. 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 También puedo poner globos de diálogo, ¿ya? Si es que quieren. Globos está bien. Globos está bien. Un aplauso para el Maxi. Súper bien. El PlayStation me lo dejo yo porque no se puede enviar por la cuarentena, ¿ya? Sí, se puede. No, no, no. Ya puede. Vamos a tener un PlayStation de regalo. No, no se empató. Ya, por Uber Eats. Chicos, alguien que me quiera comentar esta actividad decía así, para terminar, dibujo y pinta en tres viñetas alguna situación chistosa que hayas vivido con tu familia. Incluye al menos dos personajes. Profe, yo no se la mantenga. Vamos a detener la presentación. Ya, ya, ya. Eso, para verlos a todos. Ya. ¿Quién me ha querido contar? Matías Retamay, Alonso, ¿quién más? María también. El Maxi y la Sofía. Ya. No, la Martina. En ese orden. Ya, vamos a partir. Chicos, vamos a partir silenciándonos todos. Se me petó el chat. Vamos a partir silenciándonos todos. Todos. Todo silencio. Nos quedamos en silencio todos. Congelado. No se quedaron congelados. No saben jugar. Ya. Ya, chicos. Silenciémonos todos para darle el pase a los compañeros que iban a participar. Por favor. Si no nos escucha. Ya. Ahora sí. Ya. Vamos a partir con Matías Retamay. Brevemente. Tiene cinco segundos para contar esta historia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se demoró mucho. Ya. Seguimos. No, ahora sí, Matías. ¿Ya, Matías? Parece que lo voy a leer porque no me acuerdo muy. Pero tiene que contarnos la historia. ¿Qué le pasó? Se llama la caída de mi papá, pero le puse la caída. La caída del papá. Qué malo. Estábamos así, estábamos comiendo mi mamá, mi papá, yo y mi hermano. En un restaurante. Ya. ¿Ahora en la cuarentena? No. Se fue hace rato. Se va a tu tiempo. Ah, pero ojo que la actividad decía algo chistoso en la cuarentena, ¿o no? No. Decía que hayas vivido. Ah, no, dice que hayas vivido con tu familia. Ya, ella. Ya. Y mi papá me dice, Mati, siéntate bien. Ya, y yo, como todo buena persona, no, yo le digo, ya, bueno, así como todo, ya. El tema es que, ya, y empezó así, así como a tirar chistes, empezó, y se subió arriba de la silla, no sé por qué, y quería poner otra silla para que no se cayera, se le rompió las dos sillas. ¿Qué? ¿En el restaurante con toda la gente? Estábamos afuera junto a nosotros, era chiquitito, sí. Chuta, y tú me imagino que te pusiste a llorar, pues no te pusiste a reír. No, sí, ahí, ahora me tengo que ir al infierno, por eso. Oye, no, ¿cómo es eso? Ay, qué mal, el Matías iba a haber contado algo del papá, iba a haber contado algo suyo. Gracias, Matías. A ver, ¿qué más? Alonso. Alonso Guzmán. Esta es una historia muy clásica de la mala suerte que tuvo un día. A ver. Estaba viendo una película con mi mami, íbamos a almorzar, pues. Entonces le pedí plata para una bebida. Me la compré. No, no, no. Primero tomamos bebida que quedaba. Entonces tomé y dije, mami, esto no es bebida. Entonces ella probé y dijo, Alonso, esto es copete. Porque ayer había carreteado, parece. Entonces me dio plata para ir a comprarme una bebida. Entonces la compré, la abrí y yo, sabe medio raro. A ver, voy a ver qué dice debajo. Mami, esto venció hace rato. Y me quedé sin nada. Oye, primero me imagino que tiene que haber tomado como vino o algo así. Y después se le ha hecho una bebida. Un copete. Pucha, Alonso, las cosas que pasan. Oye, está muy chico usted para andar tomando esas cosas. Cuidado. Ya, Alonso. Gracias. ¿Le cuento algo? Ya. No, porque era muy orden. Hay que respetar el orden. Acuérdense eso. Esta historia no es cuando no estaba en cuarentena. O tienes que estar en cuarentena. Chicos, hay que respetar el orden. Hay que respetar el orden. Acuérdense de eso. Yo tengo dos días. Tenemos que estar en cuarentena para contar. Chicos, hay que respetar el orden. ¿Ya? Hay que respetar el orden. Eso es lo más importante. ¿Quién venía después? Eran solo cuatro compañeros. ¿Quién venía después? Yo, profe, yo. ¿Sí? Ya. El Maxi, entonces. Ya. Mi historia se llama Rex y Perla porque el nombre de mis perros, porque se trata de mis perros. Ya, bueno. Le puse emoción, sí, porque, obviamente. Ya, entonces, recogimos a perrita de la calle. No, no, no. Aparte de eso. Ya. Entonces, mi tía me regaló un perrito así de chiquitito. Y fue creciendo. Después recogimos una perra, una perra, un perrito de la calle. Y cuando la perrita llegó a la casa fue como, y el Rex estaba como, ¿quién es? Y entonces, después, jugaban y después, nosotros estábamos durmiendo y habíamos dejado el azúcar en la mesa. Se nos había olvidado retirar el día de septiembre. Y parece que lo botaron los perros. Ellos botaron la azúcar, ¿la botaron todas? ¿Cómo? ¿Y no se la habrán comido? Quizás. Gracias, Maxi. Ya, vamos a darle el pase a Constanza Tudela, que ha participado poquito y también quería hablar. Que, yo tengo una historia que a mí me pasó con mi papá y con mi abuela cuando fuimos a Chiloé. Y en una, estábamos en una camioneta, porque no me acuerdo de dónde íbamos, pero estábamos comiendo pan con jamón. Y de repente, íbamos como en una montañita, y me dieron ganas de vomitar, y abrieron la puerta, y yo salí con mi papá, y yo le vomité la mano a mi papá. ¡Ay, no! ¿Pero cómo pasó eso? ¡No! ¿Yo te tiro lejos si soy tu mamá? No, mentira, pero mucha pobre papá en la Connie. Chicos, tenemos que dejar la clase hasta aquí, porque ya nos hemos extendido suficiente, y ustedes también deben descansar, ¿ya? Ya, tía. ¿Para terminar, Cristóbal? El Gaspar le estaba diciendo hace rato que quería contar su historia, por ejemplo. Es verdad. Había muchos que querían contar la historia, y yo dije, solo cuatro, ¿ya? Porque no podemos extender mucho tiempo. Ya, pero Gaspar, sí, espérenme un poquito. Gaspar, le vamos a dar la oportunidad, pero trato de hacerlo bien breve, ¿ya? Para que podamos terminar. ¿Bueno? Bueno, y ya. Ya, vamos a Gaspar. Yo ando en el campo con mi papá, y mi mami, y Tommy, y mi primo, y no sé qué más. Pero, pero luego, pero luego me tomó una bebida que estaba en la mesa, y me enteré que tenía un punto de copete. Y eso, y luego mi papá, mi mami vio y dijo que no era su bebida, y luego yo me la tomé entera. También lo mismo que el Alonso. Oye, que son buenos para andar tomando trago ustedes, ¿eh? Que los voy a coser a todos con la mamá. ¿A quién no le ha pasado eso? Eso es... O sea, a todos les pasó. A mí me pasó, me pasó con... Ya, chicos, 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 chicos. Están todos hablando al mismo tiempo, y así no se entiende nada. Dijimos, Gaspar terminaba, Gaspar terminaba. El que habla, excepto la tía, es tonto. La Alonso. Chicos, gracias por guardar silencio. Gracias por su participación, para hacer la clase entretenida. Hoy día es viernes, y mi cuerpo lo sabe, así que también quiero descansar. Ya, chicos, los dejo. Que tengan un lindo fin de semana. Descanse, cuídese con su familia. Un cariñoso abrazo para todos ustedes. Recuerde trabajar en la reseña literaria, que puede ser un video o puede ser escrita, de nuestro texto Margot. Bien, chicos. Súper. Ya, tenemos que mandármela. Bueno, chicos, que estén bien. Nos vemos. Un saludo para todos.